Si como te considera una ladrona... Ya, ya, anda, ¿quieres? No, 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 yo no voy a ir, no me lo quiero encontrar a ella. Déjate de tonterías, Miguel Ángel está en la clínica con Victoria, no va a regresar en toda la tarde. Ya, anda, anda. Sí, claro, donde más podría estar, ¿no? ¿Tú estará como, como encuentra a mi esposa? Le aseguro que está mucho mejor que usted y ella juntos. Está descansando, relajada, sin nada de qué preocuparse. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de recuperación? Bueno, eso depende. Hay que ver cómo asimilan las cosas que le han pasado cuando despierte. Disculpe, no, no lo entiendo. Mire, Victoria es una persona con un nivel de conciencia muy alto respecto a su situación. Ella sabe que su tumor surge porque siente la amenaza de perderlo. ¿Eso quiere decir que ya, ya ella sabe que yo tengo algo con Soledad? ¿Ya ella le dijo algo? No, no, lo que quiero decir es que ella siente el peligro, aunque no sabe de dónde viene. Eso quiere decir que, que no puede abandonar a Victoria. Que aunque mi felicidad y mi vida estén junto a Soledad, tengo que cargar por el resto de mi vida con ella. Muy bien, vayan yendo. Que no quiero que se preocupen en sus casas, ¿ah? Gracias por venir. Ha sido muy lindo conocerte. Igualmente. Nunca me imaginé que usted fuera tan buena, tan dulce. Me imagino lo que debes haber pensado de mí. Por eso insistí tanto en que me conocieras antes de casarte con Leo. Ah, no, 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 disculpe. Y yo no quise decir eso, pero... No te preocupes. Sé lo que las señoras pueden pensar y decir de mí. Pero ya ves. Soy una persona normal, sencilla. Salí de abajo y he luchado toda mi vida para tener lo que tengo. Y ahora, soy la mujer más dichosa del mundo por haber encontrado a mi hijo. Al que no voy a dejar que ni siquiera se asome por el bar cuando se case contigo. Más vale que se olvide de esas andanzas. No le voy a decir nada, Eva. ¿Por qué si no me bota del bar, ya? Ay, mamita, vas a tener que buscar una buena excusa. Porque esas heridas son difíciles de ocultar, ¿ah? Vaya, vaya. La princesa quería su castillo y todo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿El príncipe te dejó? Estuvo fogoso el hombre. Déjame tranquila, culpa, ¿ya? Es más... ¡Ay! ¿Quién te dejó el trajo? El bar todavía no se abre, vete. Tranquila, jenita. Solo quería saber cómo estabas. Oye, oye, deja de paz. Ya se largate, largate. ¡Ey, ey, ey! Está bien, está bien, me voy. Parece que hoy alguien no se levantó de muy buen humor. Ah, me olvidaba. Si lo ven al gringo le dicen que encontré su billetera. Fuiste tú. Hoy por tu culpa me hicieron esto. ¡Por tu culpa! ¡Ey, un momento! Por tu propia culpa. Si hubieras venido conmigo nada te hubiera pasado. Eso es para que la próxima vez aprendas a ser fiel. Chau. ¡Lárgate! 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 Mira, pues, Jorge Bustamante, el hijo del candidato. Al fin sabemos quién es ese bastardo. No sé si la perdí o si me la robaron. No entiendo qué diablos pasó. Bueno, mi amor, pero igual no tengo plata para prestarte. ¿Pero es que la necesito urgente o qué? ¿Quieres que robe? No, claro que no. Pero mira, solamente tengo plata para mi almuerzo y para poder comprar una separada. Ah, suficiente. Eso es ok, ok, suficiente. ¡Oye! Pero... ¿Nos vamos a ver más tarde? ¿Está va a abrir? ¿Puedo verme tú? Dios. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Bueno, hijo, habrá que hacerlo de nuevo. ¿Por qué? No, no. ¿Qué hiciste? ¿Qué? Que fui a hablar con él. A pedirle que me ayude a convencer a Soledad para... Sí, que se case contigo. Ya me lo dijiste, pero todavía no puedo creerlo. ¿Es que te volviste loco, Diego? No, eso ya no es amor. Eso es estupidez. Tan obsesionado estás que puede llegar a humillarte de esa manera. No solamente lo hice por Soledad, sino también por doña Alma. Ese es el problema. Te crees el salvador de esa familia, el único capaz de ayudarlos. Por favor, Diego, reacciona, date cuenta. Mira, que te ofrecieras a ser el padre de ese niño ya hará crítico, pero esto... Por favor, Bea, no me juzgues. No tú. No, no, no. No te juzgo. Simplemente estoy evidenciando la verdadera dimensión de las cosas. La forma en la que yo estoy envuelta en esta situación al seguir tu juego. ¿De qué hablas? La forma como he venido manejando el caso de Victoria. Callando a petición tuya y a petición de ella. No diciendo todo lo que sé. Postergando lo que debe ser. A ti no te conviene que Miguel Ángel sepa la verdad. Y yo te ayudo a ocultarla. ¿Otra vez con eso? Pensé que había quedado claro que yo no estoy buscando mi beneficio en todo esto. Yo no estoy manipulando las cosas, no. Yo estoy actuando de acuerdo a lo que a mí me parece, pues. Y si tú no estás de acuerdo, bueno, lo lamento. Como no estoy de acuerdo, le voy a decir todo lo que sea Miguel Ángel. Que Soledad y Victoria están enfrentadas. Que su esposa está enterada de todo lo suyo con Soledad. Que loco o no, ha sabido mover muy bien sus fichas. Y que ahora solo depende de él si quiere seguir unido a esa mujer. ¿Tú sabes lo que eso significa? Sí. Que dejará inmediatamente a Victoria y volverá con Soledad. ¿Por qué? Tienes algo que decir. Mejor así. Lo siento, Diego, pero... Estoy segura que debo hacerlo. Es lo correcto. Yo solo estoy aquí porque vine a buscar unos papeles que se me habían olvidado. Espero que no te moleste. No, no, solo... Solo vine a descansar, no sabía que estabas aquí. Bueno, entonces... Me voy. Sí, me imagino que tienes muchas cosas pendientes. ¿Que descanses? Soledad, hablé con Diego. Y creo que... Que lo mejor es que vuelvas a su lado. Seguramente vas a ser muy feliz con él. Tú sabes que yo no puedo ser feliz con él. Y tú sabes que yo tampoco puedo ser feliz al lado de Victoria. Pero esto es imposible. No sé. Adiós, Vila. Que seas muy feliz, Soledad. Te deseo toda la felicidad del mundo. Gracias,ktevera. Adiós, Vila. Padre. Adiós. Gracias por ver el video. La soledad es tan tierna como la amapola que vivió siempre en el trigo.